Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Oriana Napoli, yo soy nutricionista del club Atlético Barraca Central y les voy a contar un poco cuál es mi rol los días de partido. Bueno, atrás mío, como verán, está la mesa, nosotros llamamos, los nutri, lo llamamos la mesa de recuperación. Es una mesa donde ponemos frutas, ponemos gomitas, ponemos suplementos, todo lo necesario para que el deportista tenga una energía rápida al momento del partido. En general lo armamos antes que los jugadores lleguen. Se vuelve a armar en el entretiempo y después se vuelve a armar al finalizar el partido con otras opciones, obviamente, porque ya el partido termina y ya podemos brindar otros alimentos. Todas opciones de energía rápida, así tenemos los geles que nos aportan azúcar, las frutas y obviamente la hidratación, que es súper importante para el rendimiento del deporte. La estrella de la mesa de recuperación son las gomitas, es lo primero que ataca a los jugadores, es lo que les gusta a todos, es lo primero que huela, así que siempre hay que estar atento para reponer. Son golosinas, obviamente no es para todos los días, pero en entretiempo o mismo antes de jugar, da energía rápida, así que esto es oro en la mesa. Bueno y ya que está, aprovecho de hacer una denuncia pública, así toda la gente se entera. Cristian Arce, basta de comerte todas las golosinas. El Chapa arrasa con todo, esto no sé, él dice que comparte y que ya el banco es suplente, yo obviamente le creo, pero bueno, es debilidad del Chapa esto también. Bueno, síganos en nuestras redes y en el canal de YouTube para seguir conociendo Barracas desde adentro.